... Ya, como todos bien sabéis, desde hace tres años no se convoca esta mesa local de la juventud y la verdad es que, bueno, que desde el área de juventud, yo como concejala delegada responsable, considero que a la hora de hacer una programación o a la hora de hacer unos presupuestos es importante contar con la opinión de los jóvenes. Al igual que en la partida de mayores siempre se genera con el consenso, ¿vale?, de todas las personas que participan, pues no es menos que en juventud también se haga así. Nosotros desde este ayuntamiento somos partidarios que la ciudadanía tiene que tener voz, así lo pensamos y así lo estamos trabajando. Y, bueno, después de tres años de que esta mesa no haya funcionado ni se haya convocado, aunque lo solicitamos muchísimas veces, tanto en pleno como por escrito, pues hemos decidido que la vamos a volver a reactivar. Hoy se vuelve a reactivar. Y, bueno, al final lo único que… el fin, ¿no?, de esta convocatoria es que todo se haga, pues, con la demanda de los jóvenes, que al final directamente trabajamos para ello y lo que queremos es hacer cosas atractivas en las que participen y en las que se sientan bien en su ciudad y no se tengan que ir a otro sitio. Bueno, en un inicio ya sabéis que viene Halloween, una cita importante, ¿vale?, porque a todos nos gusta salir a la calle, participar en las diferentes actividades. Pues, bueno, en primer lugar se va a programar las actividades para Halloween. Luego también hay muchos jóvenes que nos demandan cursos, ¿vale?, cursos de patronaje, cursos de automaquillaje, cursos de fotografía. Bueno, consideramos que también es importante facilitarles esa formación. Y, bueno, y como colofón final, pues ya sabéis que tenemos la Navidad, que es muy importante también hacer actividades que estén destinadas a un público, bueno, a pequeños y a jóvenes, ¿vale? Porque consideramos que es importante. Y en esa primera toma de contacto que vamos a tener hoy, pues son como las tres fechas importantes que se van a plasmar, pero también queremos, bueno, ideas y propuestas. Como ya sabéis, estamos planificando unos presupuestos. Y los presupuestos, bueno, hay que contemplar todas las actividades que queramos organizar a cara el próximo año. Y por eso es el convocarla hoy y empezar a trabajar, pues ya con los ciudadanos, en este caso con los jóvenes de la ciudad. Es verdad que la Mesa Local de la Juventud tiene un estatuto y que está formada por unas personas, pero yo, en este caso, como concejala, he invitado, pues, bueno, a toda la ciudadanía que participa en el área de juventud o a jóvenes de diferentes colectivos que en su día que se formó la mesa no estaban dentro de ella, porque considero que cuanta más gente, mejor, y cuantas más opciones y más opiniones, pues mejor. Al final tenemos que escuchar a todos los jóvenes de todos los sitios, de todos los barrios y con todas sus inquietudes. Gracias. 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 Gracias.